Francisco Blanco, director de Espacio 13, habla de la doble actuación que tienen este fin de semana. Por un lado, la dramatización con los poemas de Carolina Coronado en el Movi, este viernes en dos pases a las 7 y a las 8, y por otro, los pelópidas que llegan a Villafranca este domingo a las 7 para hacer pasar al espectador un rato divertido. Bueno, hemos tenido bastantes actividades durante todo el año, ya hicimos una rueda de prensa presentándolo, hemos tenido proyecciones de varias de las obras de teatro que hemos hecho durante estos 10 años, puesto que representarlas en teatro, que sería lo ideal, sería excesivo, para preparar y retomar todas esas obras. Hemos hecho algunas también, sí que en directo, también pintoras, están los colectos romanos, los pelópidas, que son obras que todavía siguen en cartel. Y bueno, estamos terminando ahora ya, ahora en diciembre, con dos últimas actividades que nos quedan. Una es el viernes, que vamos a hacer en el museo una dramatización sobre unos poemas de Carolina Coronado, que era una actividad que ya se dejó un poco en el aire, sin hacer el año pasado, que es cuando se iba a hacer en marzo, coincidiendo con el Día Mundial de la Poesía, pero claro, como coincidió con el tema de la pandemia, la cuarentena y demás, pues se abortó. Y se ha retomado un poco este año, hasta que más o menos se preveía que íbamos a estar más tranquilos. Y se va a hacer ahora el 17 de diciembre en el museo. Van a ser dos pases para 35 personas, uno a las 7 y otro a las 8 de la tarde. Esto es una selección de poemas que hizo Isabel Pérez González, que ahora mismo yo creo que es la máxima autoridad estudiosa en temas de Carolina Coronado, que junto con David Gordillo, el año pasado estuvieron reuniéndose y se diseñó un acto, que iba a ser una conferencia, con los poemas teatralizados. Isabel no puede venir, también ha sido nombrada como presidenta de la Asociación de Escritores y demás, y está bastante liada y no puede venir. Entonces, ella nos ha escrito como una especie de introducciones, que es lo que ella iba a hacer un poco en la presentación de cada parte, y nosotros hemos hecho con eso un acto, un acto poético, digamos, de alguna manera. Y eso lo vamos a hacer ahora este viernes, como ya te digo. Y luego, el domingo, vamos a terminar con la última representación del año de Los Pelopidas, que lo estrenamos el año pasado, aquí en Villafranca también. Hemos tenido bastantes representaciones, afortunadamente, durante este año, y como colofón de estos diez años, pues vamos a hacerla de nuevo en Villafranca, que será el domingo 19 a las 7 de la tarde. Muy buena hora, muy buen día para ir al teatro, y nada, están ya las entradas a la venta, en el Barrayuela y aquí en la cafetería de la Casa de la Cultura. Y espero que la gente acuda al teatro a pasar un buen rato divertido, que es un sitio de sobra, sabido que es muy seguro, que la cultura es segura, y que, nada, adelante, a pasar un buen rato. Y no nos socorre, que eres con gusto, quiero. Pero, ¿de qué van Los Pelopidas? Los Pelopidas es una caricatura, una parodia, escrita en los años 60 por Jorge Llopis, que era un escritor, un cómico satírico, que escribía en una revista, se llamaba La Kodorní, que en los más viejos del lugar la conocerán y la recordarán. Y, bueno, pues trata un poco de caricaturizar las grandes tragedias griegas y reírse un poco de la tragedia. Esto tiene una lectura en estos tiempos tremenda, o sea, que ya bastante tienes con los momentos trágicos que nos están tocando vivir, como para, encima, hundirte en la miseria, y decir, bueno, pues vamos a llorarlo, si lo tenemos que vivir, si mal lo vamos a pasar, pues vamos a reírnos un poquito de esto. Brevemente, la sinopsis de la que trata es que, en la ciudad de Tebas, en Grecia, había un rey, el rey Antras, que se fue a la guerra y lo dan por perdido, lo dan por muerto, su mujer electra, se vuelve a casar con Fideos, que es un usurpador del trono, y Antras vuelve de incógnito a su tierra y se encuentra que el pueblo está totalmente destrozado en la penuria, pidiendo pan, pidiendo justicia, y el hombre este intenta arreglarlo todo. Se sucede una serie de situaciones hilarantes y, al final, como en toda tragedia griega, cuando parece que todo está resuelto, cuando el rey ya ha vuelto a ocupar su trono, se ha quitado del medio al usurpador, pues llega un mensajero y este mensajero empieza a liarlo todavía más y más y más, riéndose de estos recursos tan usados en las tragedias griegas como son el insecto, la relación insectuosa, pues Edipo, Edipo se casa con su propia madre y se entera, y dice, ¡guau, qué tragedia más grande! Tiene hijos, que son sus hermanos, y al mismo... Pues con todo eso, con todos esos ingredientes, pues se juega en plan cómico. Ventas anticipadas en el Bar Rayuela y en la cafetería de la Casa de la Cultura. ¿A precio de cuánto? A precio de 5 euros anticipadas y 7 euros en taquilla, para incentivar sobre todo que la gente acuda y se lance, ¿no? Está hecha la obra en lo que el autor llamaba ripios, que tienen rimas, ¿vale? Está hecha un verso, pero es un verso muy fácil, muy fácil de entender y además tiene una cadencia que da muy bien con la guasa, ¿no? Con el hecho de que la gente con las rimas se deja llevar, se convierte en una historia, pues bueno, que es muy graciosa. De todas las obras representadas por Espacio 13 en estos 10 años, le cuesta quedarse con alguna. Para él, todas son especiales. Es que cada una fueron tan especiales porque cada una han supuesto grupos distintos, cada una ha supuesto un año de trabajo, de dedicación, de elegir una obra, de por qué la eliges, de ensayarla, de prepararla, de mimarla, bien para que estuviera con un envoltorio de calidad para que la viera el público. Hay tanta dedicación, tanto mimo, tanto trabajo con cada una de ellas que cada una tiene su momento. Pero yo quizás, si tuviera que destacar alguna, primero la primera, la primera, por ejemplo, que fue Atraco a las tres. Atraco a las tres es una adaptación de la película del mismo título que nos llevó siete meses de trabajo, que tuvimos coreografía, que tuvimos una canción, o sea, música en directo, vamos, música no, pero sí que era la canción, hicimos un corto porque si alguien recuerda la película, los personajes van al cine y la película que ellos ven en el cine, nosotros mismos la grabamos y la proyectamos, bajamos la pantalla del teatro y la proyectamos y eso estaba dentro de, fue un corto que hicimos y eso estaba dentro del espectáculo. Entonces fue a nivel técnico enormemente complejo también y nos llevó bastante, pero luego el resultado fue bastante bueno y positivo, pero claro, eso se quedó allí, eso se quedó allí porque eso estaba dentro de un proyecto de formación que tenía ese colofón, ¿vale? Al año siguiente ya empezamos a, vamos a seguir haciendo, pero ya nosotros solos y empezamos a hacer obras, ¿vale? Hay otra que también es fundamental en la trayectoria de Espacio 13 que es Están Locos Estos Romanos, ¿por qué? Porque en el año 2016, después de llevar esos cinco años de escuela formativa terminada con una obra que cada día, cada año se representaba dos días en el mes de junio, julio y ya está y ahora el verano y empezamos otra vez y tal, la de Están Locos Estos Romanos significó que nosotros que nosotros nos constituyéramos en asociación, que nos federáramos en una federación de grupos de teatro de Extremadura, que pudiéramos presentarnos a certámenes, que pudiéramos meternos en una red de teatro que tenía la federación, en definitiva, que pudiéramos girar e ir a otros sitios y además que ha sido la más longeva porque nos ha durado desde el 2016 hasta el 2021 por decisión propia de decir, bueno, esto ya tenemos que cerrarlo porque en estos seis años hay gente que se ha ido, hay gente que ha entrado nueva, son muchos actores siempre, estamos hablando siempre de la veintena de actores que no de personajes porque muchas veces incluso doblan y claro, esto es una a nivel logístico muy complicado para llevarla a cabo, para hacer cada representación, es muy difícil que hagamos una representación en la que no tengamos que hacer una sustitución, esto después de seis años siendo una obra que además el otro día terminamos en Hernán Cortés que acabó con el público riéndose desde el minuto cero hasta el final y el público en pie, o sea que acabó arriba, mejor que acabe arriba que no que se vaya desvirtuando y bueno lo que fue acabó siendo una cosa que no era su intención, entonces es tan divertida la obra tan bonita que bueno decidimos acabarla y que acabe bien y que la gente se quede con buen sabor de boca y que incluso la gente diga ostras queremos ver más cosas de las que hacéis que es lo que nos ocurre también. También habla de la trayectoria de este grupo teatral inclusivo que cumple este 2021 diez años, lo han celebrado con multitud de actuaciones, cuando empezó no se marcó ningún objetivo, lo que sí quería es que fuese un proyecto que durara. Sí quería que fuera un proyecto que durara y que me permitiera llegar hasta donde pudiera llegar, o sea, tampoco dije tenemos que hacer esto, tenemos que llegar a esto, pero sí que hay una línea que es la que yo sí que pensaba desde el principio, no minuciosamente, pero sí que decir bueno, pues esto yo quiero que sea no solo una escuela formativa, sino que esto se convierta en un grupo y que se convierta en un grupo que podamos salir por ahí. A mí me gustaría como ideal que aparte de eso el grupo, que además es un grupo inclusivo como sabes, pudiera profesionalizarse, o sea, eso sería lo ideal, lo ideal sería que, pero bueno, somos tantísimos, o sea, lo ideal sería que cada uno, o sea, que lo pudiera contratar, pudiera contratar y pudiera ser un grupo que se pudiera dedicar a esto, eso me encantaría, es algo que, siendo una compañía independiente, sin ningún tipo de financiación por ninguna institución, medianamente, vamos, imposible, yo no me gusta decir imposible, pero que es muy complicado, es muy complicado. Bueno, el sueño se cumple, sí, a veces, bueno, a ver si me toca la lotería y le damos un empurroncillo. De lo que más orgulloso se siente a lo largo de su carrera es haber recibido recientemente la Ida Inclusión. Yo creo que, yo creo que el más importante es que, yo me dedico al teatro y yo, en mi oficio, en mi profesión, cuando he recibido algún premio, sí, te gusta, pero, bueno, no necesito eso para que sea un incentivo para seguir, puesto que yo ya lo tengo, yo quiero, a lo que me dedico y a lo que me voy a dedicar mientras pueda, pero la Ida no me lo esperaba. Es algo que no, bueno, de hecho, se lo inventaron ellos y el primero que dieron, pues bueno, pues fue a mí y fue a Chisco, ¿no? Y, y bueno, pues supuso, pues darle muchísimo valor, muchísimo valor, sobre todo, porque encima sabes que eso viene de un grupo de autogestión que tienen ellos, que ellos se plantean crear unos premios, que ellos piensan en una serie de personas y ellos deciden dártelo a ti y deciden dártelo porque, porque piensan que estás trabajando para ellos o con ellos por la inclusión, porque el mundo sea un poquito más, más mejor y más inclusivo, ¿no? Entonces, pues es una sorpresa porque no me lo esperaba, evidentemente, y luego, pues tiene un valor, sobre todo, bueno, es que es el valor que tiene, un valor emocional, un valor sentimental, un valor que no tiene precio, ¿no? Entonces, supone mucho, ¿no?, a nivel personal. ¿Así que ya saben? Pues sí, sobre todo, pues, hombre, para que vayan al museo, esta es la forma muy limitada y ya están las reservas, hay un número de teléfono, un correo para hacerlas y tienen que espabilar porque si no se van a quedar sin entradas, ¿no? En el teatro, el domingo, hay más aforos, son por ahora las 500 localidades, que vayáis a comprarlas porque queremos llenar el teatro, nos gusta que haya gente en el patio de butacas, es una obra que es muy divertida, que merece la pena verla, que van a pasar un buen rato, que es muy buen día, el domingo por la tarde, que luego tenemos todas las navidades por delante y que, nada, que si hay alguien que puede tener dudas o algún tipo de miedo o inquietud por el tema del COVID, pues que, mascarilla, porque es obligatorio y toda la tranquilidad del mundo y una sonrisa de oreja a oreja porque no se le va a quitar en toda la obra. Tece y di, ¿qué te parece? La lógica me dicta un silogismo y la filosofía un aforismo. Ambos te expresaré con voz sencita, pues creo que te vienen de perita. Procuremos estar sanos y salvos que dentro de 100 años todos calvos.